¡Fuerte, fuerte! ¡No! ¡Fuerte! 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 ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Tú te vas conmigo! ¡Tú te vas conmigo! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡No hay apuro! ¡Fuega, brucha! ¡Ah! 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 ¡Begamos un poco! ¡Begamos un poco! ¡Y pues! ¡Eeeh! ¡Se entiende! ¡Nel momento del vaccino è proprio difficile! Si, ¡no es semplicísimo! ¡Oh! Pero no hay freno, estamos chiusos a casa y tenemos tiempo. Lo importante es que capáis la técnica y después que se capís la técnica, podéis practicarla. Lo importante es entender el paso bien como se hace y después practicar, practicar, practicar. Esto es muy importante. Es muy importante entender este paso. Ya, ok? Estoy probando en inglés y odio. Oh, no, no, no. Pues vi cerro. Porque muchas personas me envían un mensaje por favor, por favor, enseñar en inglés. Oh, Dios mío, no hablo en inglés. Entonces, es muy importante que entender el paso. Después que te pruebas. En casa, en la oficina. Sabes. Cuando estás esperando por el bus. try 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 ok se trabaja y sale ok pero a la primera no le sale a todo el mundo la prima volta no sale a todos, the first time no need very easy for everybody ok it's normal man mano andiamo avanti ok estoy probando dar la clase en tres idiomas es difícil no me pidan que hable portugués porque si estoy bien fregada y les mando un beso ok pues muy bien este vamos adelante y vamos a hacer otras cosas ok difícil evaluar el bachino vamos a unir un poco las técnicas que hemos hecho ok ok 3 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 8 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 Tierra. un angelino, que bonito y aquí espalda, vamos, un beso muy bien me muevo si vamos a poner un lado, vamos a poner otro lado si vamos a poner un lado, vamos a poner otro lado ok, como va allí si Brasil, Italia, hay tanta gente California, pues muy bien mi hija me va a destrozar los tacones me va a saludar mi bebé está de cumpleaños mañana, ahorita estamos celebrando desde hoy es su cumpleaños y nada, todavía un poco tú te cocolosa ha hecho la primera, está bravísima es mi compañía de aventuras estoy muy afortunada yo soy muy afortunada de tener mi compañía de aventuras que sea mi hija dije, porque soy muy afortunada que mi filia, mi compañía de aventuras me pusieron para el anticorpo she is my baby is she birthday? and I love her ok bien, chao, chao, chao chao, chao, chao nosotros estamos haciendo reggaeton vamos, vamos a regresar ¿cuántos años? cumple 10 años mañana, el 21 de abril 21 de abril 10 años ella hace 10 años pues muy bien pues preciosa pues muchas gracias estuvo muy lindo pues chao nosotras vamos a ir bailando ok mira que vamos a hacer no, no, no sí se ve lo hacemos diverso pero en tanto la prima parte thank you so much te están haciendo el aguri muchas gracias thank you so much muy obrigada ok, vamos dara 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 dara